Y el caso de Calderón, pues ya lo hemos comentado, él sabe que no gana, no permite que se cuenten los votos, el voto por voto, casilla por casilla, hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable, es el haya sido como haya sido, además nos induce a esta confrontación con tanto sacrificio, con tantos muertos. Y luego le ayuda también a Peña, se entiende perfectamente con Peña, porque ya había un acuerdo, le deja hasta comprado el avión presidencial y aparece, se va descubriendo que todo esto de la guerra contra el narcotráfico era una pantalla, era una simulación, porque tenían un acuerdo con uno de los grupos, algo que era muy común de proteger a un grupo y combatir a los demás. Cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya, definir con claridad las fronteras, aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad. No voy a proteger a unos para combatir a otros, no, el que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas. Entonces, ahora con lo de García Luna se ha quedado callado y no sólo él, sino los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron. Me llama la atención que cuando sale el tema de García Luna, Ciro, Gómez Leiva y otros se enojan. ¿Dónde está la capacidad para rectificar? ¿Por qué la autocomplacencia? Y el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Bueno, acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban, la señora acusaba de maltrato. Y bueno, ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó seis meses. O sea, el proceso judicial y lo de García Luna ya lleva años, está rarísimo que no tiene información. ¿Por qué tanto tiempo? Entonces, esa es de las diferencias con Felipe Calderón. Yo estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres, como se demuestra con los altos niveles, índices de letalidad en enfrentamientos. Entonces, claro que estoy en contra de él y en el caso de Peña Nieto estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó. Bueno, pero de ahí a que yo les tenga odio, no, 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 no. Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, a lo mejor lo saludaría, a lo mejor no no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente. Pero en lo personal es otra cosa. ¿Cómo? No. Ah, sí, cómo no. Es distinto completamente, es muy distinto. O sea, un familiar de un delincuente, si no está enjuiciada y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. Miren, en la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio. Esas son cosas mayores, las mamás, los hijos. Eso no lo van a entender nunca, y además no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso, tiene el pensamiento conservador mucha carga de odio. Para ellos no hay el perdón, aunque sean católicos en su pensamiento. Y es, como lo dijo el escritor Moreno, quemarlos en la plaza. Así piensan. Son muy dogmáticos, muy fanáticos, no le tienen amor al pueblo. Y bueno, pues yo los respeto, pero yo no quiero ser como ellos. Es también lo de la ambición al dinero, la ambición a lo material. A mis hijos, a la gente que quiero, a quienes me quieren, ¿qué les aconsejo? Aléjense lo más que puedan de esas ambiciones, controlen esas tentaciones, que no les domine el dinero, que no les domine el poder, no tengan tanto apego ni al dinero ni al poder, se puede ser feliz de otra manera. Y hay que amarnos. Y me encuentro a una persona mayor, como la mamá de Guzmán Loera, la saludo. Y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante. Ese es el principal tribunal. Bueno, puede uno tomarse fotos, pues imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel. No exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados, no es para presumir de México, porque donde quiera que voy, foto, 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 foto. Ahora fui a Chihuahua, allá a Guadalupe y Calvo. Bueno, llegamos, aterrizó el helicóptero y estaba todo el pueblo. Y saludo uno por uno y foto, 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 familias completas. El atascadero se lleva del municipio de Guadalupe y Calvo, y niños y jóvenes. Y yo pensando en la construcción del camino, en las escuelas, en el futuro para esos niños, para esos jóvenes, para que no sean enganchados, que no sean semillero, para que no siga habiendo delincuencia. Pero esos que alguno de ellos podría tomar el camino de las conductas antisociales, se los come uno a besos de su bondad, de sus buenos sentimientos. Entonces, creo en eso. Entonces, si se forman jóvenes y llegan a ser adultos en la esfera del individualismo, lo que yo les hablaba de una señora que escuché hace poco diciendo que el apoyo a los adultos mayores, la pensión, los vuelve flojos y que es mejor ponerlos a trabajar como si no hubiesen trabajado toda su vida y merecieran vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia. Imagínense una gente trabajando, que los hay, después de los 70 años, el organismo, la naturaleza, trabaja, no lo olvidemos, ya no es lo mismo. Y por necesidad muchos trabaja. Y otros que le tienen mucho amor al trabajo. Hay un dato, no sé si se pueda demostrar, de que en Pemex precisamente los trabajadores no se quieren jubilar. Y pregunté ¿y por qué? Ah, porque no les pagan todo completo, porque cuando están en activo tienen compensaciones o tienen otras prestaciones que una vez que se jubilan se les quitan. Y me dicen no, en el caso de Pemex. No se quieren ir, porque incluso hay estadísticas, hay datos de que cuando se retiran ya no se sienten del todo bien y que el trabajo los mantiene vivos y sus amigos de trabajo y son otras circunstancias. Bueno, pero ese es el que quiere trabajar, pero que también se tenga el derecho de decir ya trabajé y quiero retirarme. Y eso se aplica en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El avance, desde mi punto de vista, más importante conseguido en los países europeos, fue el establecimiento del Estado de Bienestar. Se tuvo que ver mucho con el avance económico, político, hegemónico de la Unión Soviética, que Europa tenía que definir una política social para contrarrestar lo que se estaba haciendo en los países de la Unión Soviética. Y así se creó lo del Estado de Bienestar, que significa que una persona cuando llega a una determinada edad ya tiene una pensión, situación, pero no una poca cantidad, sino una considerable cantidad de recursos como para vivir con holgura en los últimos años de su vida. Y de ahí surgió también lo del derecho a la salud y el derecho a la educación pública gratuita. Y ese es también nuestro ideal como política pública. Pero la señora, que no es una marciana, sino que así piensa muchísima gente, sostiene que el dar esa pensión es innecesario o que fomenta la flojera, porque también en el pensamiento conservador el pobre no trabaja y por eso es pobre. O son flojos. Eso no tiene ninguna justificación en nada. Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos muy grandes. Si el mexicano fuese flojo, no saldría adelante en ningún lado, ni cómo se van allá. Y este año es posible que nos manden 60 mil millones de dólares, es el principal ingreso, la principal fuente de ingresos que tiene el país, 60 mil millones de dólares. Estamos hablando de un billón 200 mil millones de pesos al año, abajo, un billón 200 mil. Los programas sociales nuestros, pues en general debemos de estar los directos en 600 mil, la mitad. Entonces, ¿qué flojos van a ser? Al contrario, el pueblo de México es muy trabajador, además que una gente con un pensamiento conservador, pues eso no se lo va a quitar de la cabeza tan fácilmente. Aunque estén viendo ahí a sus trabajadoras domésticas que están trabajando día y noche a sus trabajadores, ellos llegan, algunos, sus trocas, sombrero tejano, camisa de cuadro, sus botas, cinturón piteado, se bajan un rato de la camioneta, revisan cómo están los potreros, cómo está el ganado, se vuelven a subir al café. Y hablar de que qué barbaridad, qué flojos son los trabajadores. Gracias, presidente. Pero es interesante el tema sobre el no odiar a nadie. Yo les recomiendo a los que les interesa el tema que lean a León Tolstoy. Un día voy a dar a conocer una bibliografía, porque no necesariamente tiene que ser Lenin o Hitler para la formación. Los grandes escritores nos dejaron muchas enseñanzas, Tolstoy decía, sólo siendo bueno podemos ser felices. y escritor, escritor, de lo mejor del mundo. Pero si no leemos, simplificamos las cosas y además nos vamos con las fórmulas tecnocráticas, con los tecnicismos, pues nunca vamos a poder entender la realidad y entender a otros, comprender por qué se piensa de otra manera. Pero bueno, ya nos fuimos. Gracias, presidente.